Hola a todos aquí YogananmonX con este nuevo video de mi sección de Digimon Extra Rata, que espero les guste, y como podrán haberse dado cuenta por el título del video el día de hoy hablaremos del increíble Gatsmon, uno de los camaradas de los niños de la temporada de Digimon Universe, y por si alguno se lo está preguntando en estos momentos, aunque lo dudo, pero por si acaso, los Atmos son una subespecie o subdivisión de los Digimon, por lo cual cuentan como Digimon, así que ahora si sin nada más que decir comencemos con este video. Gatsmon, Gatsmon el Atmon de la aplicación de búsqueda, cuyo poder le proporciona acceder a la mayoría de la información que se encuentra en el océano net, este Atmon es el compañero del protagonista de la séptima temporada de Digimon, me refiero a Shinkai Haru, un niño amante de la literatura de ficción que sueña con ser un personaje principal, Gatsmon a lo largo de todo el anime, se caracterizó por apoyar en todo momento a Haru, y en algunas ocasiones era el único que creía en este, juntos lograron vencer a varios enemigos, Gatsmon gracias a que es el Atmon de la aplicación de búsqueda posee gran información acerca de la mayoría de las cosas, pues no existe casi nada que Gatsmon no pueda buscar, su máximo ataque es... con el cual destroza a sus enemigos, es un Atmon de grado estándar y tipo social. 2 Gatsmon, el Atmon de la aplicación de super búsqueda, producto de la pli gata y entre Gatsmon y Navimon, 2 Atmon de búsqueda, este super Atmon una de las características de ambos Atmons, tanto física como en poder, fue el primer super Atmon en ser mostrado en todo el anime, y según palabras de Gatsmon es sumamente difícil alcanzar este nivel, ya que muy pocos Atmons, son capaces de formar un enlace tan bueno, su máximo ataque es el Dogat Chibuster, y aunque su poder es inmenso con el cual fácilmente podría derrotar a cualquier Atmon normal, este perdió en una batalla contra decenas de Virusmon, ya que aunque él tuviese más poder individualmente, el poder en grupo de estos acabó derrotándolo, dándonos la escena que considero yo más emotiva de todo el anime, pues vimos que tan fuerte era el vínculo entre Haru y su camarada. Globemon, el Atmon nivel Kiwami, producto de la unión de Dogat Chibuster y Taimemon, cuya primera aparición la realizó en el capítulo 19 de este mismo anime, justo cuando todo indicaba que Dogat Chibuster y Haru se aproximaban a su muerte, este Atmon nació y brindo esperanza al mundo, siendo capaz de hacer lo que en su etapa anterior no había podido, derrotar a todos los Virusmon que se encontraban esparcidos en todo el mundo, logrando una hazaña más que increíble, aunque al inicio este Atmon solo podía hacerse presente durante un minuto, gracias a que todos recibieron el Apli Drive Duo, ese limitador de tiempo fue borrado, y así podía demostrar sus verdaderos poderes al momento de batallar, su máximo ataque es el Glantgacer con el cual es capaz de derrotar a varios enemigos a la vez, posee gran parecido con Charismon, quien fue derrotado por Globemon luego de haber adquirido más poder en una batalla espectacular. Gaiamon, el dios Atmon con la habilidad de creación, resultado de la unión entre los dos Kiwami, Atmon Globemon y Charismon, que apareció luego de que Haru encontrará una razón por la cual pelear, siendo el último de todos los Kami Atmon en aparecer, su nombre Gaia proviene de la denominación que se hace a la madre tierra, aunque también se podría decir que proviene de uno de los dioses de la antigua Grecia, al igual que los demás Atmon en etapa dios, y me refiero a la diosa griega Gea, quien es una diosa primigenia que personifica la tierra, por lo que en este caso Gaiamon es la personificación de la propia tierra, según las propias palabras de Gaiamon este posee toda la sabiduría de este mundo, algo que deberíamos de haber visto venir ya que en todas sus etapas anteriores, siempre fue de los Atmon con más conocimientos, se dice que Gaiamon es capaz de crear no solo objetos, sino que es capaz de crear vida, algo muy impresionante, en un inicio este Atmon fue derrotado por Leviathan sin oponer mayor resistencia pero luego del poder extra que les otorgó Minerva, se volvió uno de los Atmon más poderosos que existen. Bueno aquí termina este video, y espero que les haya gustado, y si les gustó regálenme un me gusta en la parte de abajo y dejen sus comentarios, y su opinión acerca de si les gustó o no Digimon Universe, y que opinan de toda la temporada, ya quiero saber sus puntos de vista, y bueno ahora si sin nada más que decir, les mando un saludo digital y me despido soy GalanmonX y hasta la próxima.